Y esto es muy especial para don Luis Andrés Londoño, el rey del ganado y toda su familia. Salúdeme a su gran amigo, Manuel Ricardo. Este merengue inspirado, este merengue inspirado, es una canción bonita, es para el rey del ganado, que vive en Planeta Rica. Luis Ricardo y su hijo Lucas, su adoración. Con aprecio solicito que oigan lo que yo concomo, en la hacienda Vallecito de don Luis Andrés Londoño. Todo el mundo lo conoce y le hacen solicitud, a orillas del río San Jorge, este rey en el Sinú. He llegado a Planeta Rica, como siempre emocionado, en camión de esta bonita, ya llegó el rey del ganado. Lo voy a ir a visitar, yo lo quiero conocer, Alejo me va a llevar, y que vaya don Manuel, y que vaya don Manuel. Alejo me va a llevar, Alejo me va a llevar, y que vaya don Manuel. Alejo me va a llevar, y que vaya don Manuel, y que vaya don Manuel. Perú, y Jennifer Díaz, los padres de Andrés y Ángel. Licenciado, Juan Álvarez, y José Mejía, en San Marcos. Y en el sur de Bolívar, Onely Hernández, Marisa Bosquera y Carolina García, con cariño Aprecié en este hacendado, aprecié en este hacendado Que hizo por cumplir sus sueños, desde que blanquea el ganado En el Urabá, anciogueño Jonathan Cazares, Villaquiles Mejía, Barranze, Barranze Hombre con grandes valores, que se ha dado a conocer Ganó con varios colores, en la tienda de Don André El merengue que he cantao, lo hice con amor y gracia Es para el rey del ganado, en Planeta y en Caucasia No le conoce a ninguno, el carro pino de a pie Te recorre todo el mundo, como colombiano que No traje besos prestados, lo escogí fue para usted Que viva el rey del canao, un aplauso a Don Andrés Un aplauso a Don Andrés, que vive rey del canao Que vive rey del canao, un aplauso para usted Ahora es el pan y Lucario Osorio, mi familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!